Resuelve los siguientes sistemas X más Y más 3Z más espacio más 2U igual a 6 menos X más Y más Z más 2T más 2U igual a 3 Y más 2Z menos 2T más U igual a menos 5 Y 2X menos Y menos 3T menos U igual a 2 ¿Vale? Voy a repasarlo Vamos a ver Este sistema tiene 5 incógnitas y 4 ecuaciones con lo cual no puede ser compatible y determinado no puede tener una solución como mucho puede tener infinitas soluciones ¿Vale? A ver si podemos hacer algo antes de empezar a gausificar que nos que nos ayude que va poco vamos a ir por gaus del tiro sin darle más vueltas cuanto más pensemos vamos a tardar este parece más fácil que el anterior ¿no? porque tiene numeritos más ¿no? por lo menos por el primero es muy fácil para hacer esto 0 aquí habrá que hacer F1 más F2 siempre tienes que operar con F1 la primera esta no hay que tocarla y aquí hay que hacer F3 F4 menos 2 F1 aquí he puesto F2 más F1 vamos a hacer consistente y vamos a poner F1 detrás ¿Vale? todo esto sería 1 la primera se deja igual y ahora se suma menos 1 más 1 0 1 más 1 2 3 y 1 4 2 más 0 2 2 más 2 4 6 más 3 9 esta se deja igual 0 1 2 menos 2 1 menos 5 y esta es esta menos 2 veces esta 0 menos 1 menos 2 por 1 es menos 3 ahora 0 menos 2 por 3 menos 6 menos 3 menos 2 por esto menos 3 menos 1 menos 2 por esto sería menos 5 y 2 menos 2 por esto es menos 10 ¿qué pasa? ¿la qué? la F es la fila fila 1 fila 2 fila 3 fila 4 voy a repasar voy a repasar no es difícil estamos sumando restando y multiplicando es largo de los números que delante aquí 1 1 3 0 2 6 truco número 1 aquí vamos a hacer un truco vamos a poner esta fila aquí ¿vale? sí eso lo puedo hacer para resolver el sistema difícil es llegar a fin de mes criar un niño que un elefante se la mete una hormiga eso es difícil entonces lo que voy a hacer aquí es la 1 no la toco la 2 tampoco y ahora tengo que operar esta con la 2 aquí sería F3 menos 2 F1 y F4 más 3 F1 porque está negativo ¿vale? para esto lo más importante es estar tranquilo por esto es tan importante no pensar en problemas estoy súper tranquilo estoy aquí entretenido haciendo esto no me va a caer un meteorito en la cabeza ¿a ti es que te encanta eso? no pero sé que no me va a pasar nada a ver F3 menos 2 F1 esto queda 0 esto menos 2 por esto queda 0 que era el objetivo esto menos 2 por esto queda 0 esto menos 2 por esto queda 6 y esto menos 2 por esto queda 2 y esto menos 2 por esto queda 19 y ahora aquí esto queda 0 esta más esta más esta más esta por 3 queda 0 esta más esta por 3 queda 0 menos 9 menos 9 esta más esta por 3 queda menos 2 y esta queda menos 25 repasamos repasamos bueno bueno fíjate que de aquí podría sacar la T y la U la puedo sacar de aquí porque me queda un sistema de ecuaciones con dos incógnitas ¿eh? no, me quedarían de aquí la T y la U ¿vale? no, no, no a ver, lo tendría que hacer cero, mira, es tan fácil como esto hacerlo cero ¿por qué me piden que lo reserva? ah, vale pues saca el último número es igual a U ajá esta la dejo igual y ahora sumo esta más esta y me queda cero, cero, cero menos tres cero menos seis, y ya tengo que la T en menos seis partido menos tres que es dos ¿vale? ya tengo que T vale dos ahora aquí tengo que seis T más dos U es igual a diecinueve es decir que doce más dos U ¿cómo? U vale siete medios y te vale dos pero no me quedan aquí dos ecuaciones con tres incógnitas me quedaría X más I más tres Z más dos U igual a seis I I perdón dos I más cuatro Z más dos por T que es dos más cuatro por U que es siete medios igual a nueve de aquí me quedaría X más I más tres Z igual a que pasa restando menos uno y dos X más cuatro Z no dos I más cuatro Z igual a esto es cuatro de dos catorce va a dar menos cinco da menos uno y me queda un sistema compatible indeterminado ¿hmm? ¿gí o no? ¿compatible indeterminado? espérate 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 que esto no es menos uno esto es menos nueve si pues tiene dos ecuaciones y tres incógnitas ¿y cómo lo resuelvo? pues como siempre se pone que Z es un parámetro Z es lambda despejo la I dos I sería menos nueve menos cuatro lambda o sea que I sería menos nueve menos cuatro lambda partido dos y de aquí tendría que despejar la X que sería X más menos nueve menos cuatro lambda partido dos más tres Z Z es lambda igual a menos uno paso dos para allá y aquí sería menos uno más nueve más cuatro lambda partido dos más tres lambda y pongo dos en el denominador y me queda menos dos más nueve más cuatro lambda más seis ¿cómo? ¿cómo? no, más tres lambda aquí ah, que he puesto aquí más tres menos tres aquí sería menos seis que aquí es menos dos lambda más siete partida de dos que he puesto aquí que he puesto aquí que he puesto aquí